¡Hola, hola chicas y chicos! Para el día de hoy les tengo esta sabrosura, se trata de una deliciosa ensalada o guarnición de chayote con zanahoria riquísima. Te invito a que veas el vídeo para que veas lo sencillito que es prepararla. Y si están fuera de este canal, ¿qué hacen por allá? Vénganse a este canal donde estoy preparando deliciosas recetas así de sencillita como esta, solamente para ustedes con muchísimo cariño. ¿Qué les parece si nos vamos con los ingredientes? Pues bien, vamos para allá. Dos zanahorias medianas, dos chayotes medianos, media cebolla blanca grande, un diente de ajo grande ya en trozos, dos cucharadas soperas de ajonjolí o semillita sésamo ya tostada, cantidad suficiente de sal, recuerda que la sal es al gusto, una pizca de pimienta negra en polvo, dos cucharadas soperas de aceite vegetal, aceite de olivo, inclusive puedes utilizar también mantequilla si así lo deseas, y por último un cuarto de taza medidora de agua natural. Con estos poquitos ingredientes comenzamos con la receta. Ya con las zanahorias bien lavaditas, comienzo a quitarles todo lo que es la piel, parto la mitad y termino de picarla en pequeños bastones. Ahora vamos con el chayote, le retiro todo lo que es la piel, y en este punto les he de mencionar que el chayote por la parte de en medio tiene un tipo como semillita, lunita, no sé cómo le llames, si deseas retirársela lo puedes hacer, solamente que como es muy tiernita, muy suavecita, a mí sí me gusta consumirla, así que yo se la voy a dejar. Lo estoy partiendo a lo largo, para poder picarlo en medios bastones. Ya que lo partí a lo largo, parto de nueva cuenta a la mitad, y ya que tengo los medios bastones, estos los voy a partir también a la mitad. Ya solamente termino de picar la cebolla, en medias lunas también. El chayote, la zanahoria y la cebolla ya están listos, ahora vámonos a la estufa. Una vez en la estufa, voy a encender a fuego alto, y le voy a agregar las 2 cucharadas soperas de aceite vegetal, aceite de olivo o mantequilla. Ya que calentó de fuego alto, le voy a bajar a fuego mínimo, lo más bajito que puedas tener tu flama de la estufa. Espera un par de segunditos para que pueda temperar un poco. Pasados un par de segundos, voy a agregar la cebolla que ya debo de tener aquí fileteada, y vamos a sofreírla solamente a que dore, que no se queme porque si no puede amargar. Ya que notaron que empezó a cambiar de color, es momento de retirarlo. Si es necesario, apaga el fuego de la estufa, para que no se te vayan a quemar. Los retiro. Y ya por acá, vean, ya tengo el ajo bien doradito. Los que le apagaron a la estufa, es momento de encenderla de nuevo. Y los que le bajaron a flama mínima, le vamos a subir a fuego medio bajo. En este momento, le voy a agregar la cebolla, y comienzo a sofreírla por un minuto nada más. Pasado el minuto, le voy a agregar la zanahoria, y comienzo a sofreír por unos 2 minutos, y le agrego el chayote. Ya solamente le voy a agregar un poco de sal, recuerdo, recuerda que la sal es al gusto, y una pizca de pimienta. Y comenzamos a sofreír por otros 2 minutitos. Pasados esos 2 minutos, le voy a agregar el cuarto de taza medidora de agua. Mezclamos. Y ahora sí, llegó el momento de tapar nuestros vegetales o nuestras verduras, como les nombres. Vas a estar moviendo de vez en vez, para que no se te vayan a pasar de cocimiento, ni se te vayan a quemar. Pasado ese tiempo de cocimiento, regreso. Pasados de 8 a 10 minutos, mis vegetales o mis verduras ya están listas. Llegó el momento de apagarles, y voy a destapar. Recuerda que los vegetales o las verduras deben de quedar al dentes, pero si a ti te gustan bien cocidas, solamente cocínalos un poco más, hasta que queden en el punto que sea de tu agrado. En este momento, le voy a agregar el ajo que tengo aquí troceado y ya bien doradito, y un poco o la mitad del ajonjolí o la semillita sésamo. Ya solamente es mezclar. Ya que está listo, llegó el momento de irnos a la mesa de trabajo. Vamos para allá. Y por acá tengo ya los vegetales o las verduras, y llegó el momento de emplatar, así que vamos a agregarlo a un platón más grande. Y ya solamente voy a decorar con un poquito más de ajonjolí o semillita sésamo por la parte de encima. Aquí ya la cantidad es al gusto. ¡Tarán! Vean el resultado de esta delicia. Una ensalada o una guarnición de chayote con zanahoria. Deliciosa, te la recomiendo mucho porque ve excelente como guarnición para alguno de tus platillos, algún tipo de carne, ya sea pollo, carne de res, una carnita asada o inclusive con filetito de pescado. Ve que delicia. Pues bien, ha llegado el momento de despedirnos, así que vamos para allá. ¡Tarán! Vean esta sabrosura. Más fácil, imposible, bien sencillita de hacer, con bien poquitos ingredientes, pero riquísima, sabrosísima, deliciosa. Llegó el momento de probarla para todos ustedes, para que vean lo rico que queda. Con tenedor en mano, pues vamos a probarla. Vean qué delicia, chayotito, zanahoria, con ajonjolí o semilla sésamo, deliciosa. Va para adentro a su salud. Este ajonjolí, esta semillita sésamo, le da un toque delicioso y va para adentro nuevamente. ¡Mmm! En verdad, les prometo que esta ensalada queda riquísima. Si tú eres alérgico a la semillita sésamo o a la ajonjolí, como le nombres, lo que puedes hacer es eliminarla y agregarle un poquito de orégano, bien molidito, para que tenga ese toque de sabor. Solamente que este ingrediente se lo vas a agregar en menor cantidad, solamente para darle ese toque delicioso a esta deliciosa ensalada o guarnición. Ya saben que suscribirse a este, su canal de Sónico ni Latina es completamente gratis y que no les cuesta un solo pesito. Sin embargo, ustedes me ayudan muchísimo, si me ayudan a compartir para poder crecer esta bonita comunidad, siempre con ustedes. Así que suscríbanse si no están suscritos, toquen esta campanita, denle me gusta y esa vista completita, completita, con todo y comerciales, para que me ayudan y me puedan seguir apoyando. Chicas y chicos, yo me despido de todos ustedes, nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye.